fundamentales, si le parece, y luego entramos en temas de actualidad. Nos lo explicaban nuestros compañeros en esta introducción, se hereda una mala gestión en este sentido del Partido Popular. ¿En qué momento están estas ayudas a la vivienda para los jóvenes? ¿Se ha podido subsanar los errores cometidos? Estamos en proceso. Nosotros cuando llegamos había 240 millones contabilizados, pero tampoco la gente sabía cuándo iba a cobrar. Y luego 40 millones en unas resoluciones llamadas 501, que no estaban contabilizadas ni reconocidas. Y por tanto, sí que los incluimos para darle la misma seguridad jurídica que al resto. Firmamos un calendario de pagos con la plataforma que estamos cumpliendo. ¿Se están ejecutando estos plazos? Evidentemente, estamos pagando, incluso con más celeridad de la pactada con la plataforma. Y evidentemente, es nuestra voluntad hacerlo con la mayor celeridad y diligencia. El pagar, porque también es una cuestión de responsabilidad. Es decir, cuando uno necesita acceder a una vivienda, lo último que espera es que la administración que le tiene que proteger el estafe. El estafe. Porque se le reconocieron unos... Les daban unas resoluciones de ayudas a la vivienda que luego, desde el año 2009 a 2014 prácticamente, no se pagaban.